Hola, miembros de SIU Local 26, me llamo Gregorio y soy el presidente aquí de nuestro local. Y estas son las noticias de nuestro sindicato por este mes de junio 2022. Pues hay muchos cambios que están pasando. La primera es la importancia de registrarse para ganar el 750 dólares del gobierno por todos los trabajadores de Central Worker, de trabajadores esenciales. Compañeros, mi nombre es Ademarien Mercado, trabajo para ABM en Cargill Office Center. Soy Stuart, soy de la mesa directiva y los estamos invitando a que se unan a llenar la aplicación para recibir nuestros 750 dólares. Mi nombre es Lourdes Tapia, trabajo para Harvard, soy delegada del edificio y soy miembro de la mesa directiva. Los estamos invitando a todos que en cuanto nos llegue el link, por favor, llenarlo, ya que nos merecemos esto. Mi nombre es Elik Patiño, soy trabajadora de limpieza y los estamos invitando a inscribirse para los 750 dólares que hemos logrado en la lucha de dos años. Compañeros, hemos ganado la lucha. Gracias a nuestra Unión Local 26 que nos ha apoyado siempre, ganamos la lucha para recibir la paga por trabajadores de primera línea. Así que estamos listos para seguir luchando. Hemos estado peleando por dos años. Los republicanos no querían aceptar eso, pero gracias a la lucha de todos, de todas las personas de la Unión, hemos ganado los 750 dólares. No es lo que queríamos desde el principio, pero es algo. La Unión nos estará enviando un link por varios medios, por medio de WhatsApp, llamadas telefónicas. Aplica ya ahora, no lo dejes perder. Gracias, compañeras de la Junta Directiva. Pues, aparte de registrarse por esas 750 dólares, por el frontline worker o trabajadores esenciales, el pago de ellos, es muy importante saber que hemos luchado también con las compañías para que ellos dan aumentos también más arriba de los mínimos en el contrato donde sea posible. Por ejemplo, unos miembros pasaron una petición y pasó eso a los jefes y en Carlson ellos aumentaron un poco el pago por esos trabajadores de las tiendas y también los trabajadores de seguridad, también en unos lugares de securidad, es el nombre de la compañía. Ellos aumentaron también el pago allá. Habla con su organizador, si usted tiene interés en empujar a las compañías a aumentar los pagos ahorita, antes de nuestras próximas negociaciones del contrato, que va a pasar en un poco más que un año. También, aparte de pago por trabajadores esenciales, estamos luchando en otras cosas en la Unión. Primeramente son las clases y los aprendizajes. Por ejemplo, en seguridad estamos manejando un nuevo aprendizaje en el lado norte de Minneapolis para tener mejor seguridad por la comunidad, por los trabajadores de seguridad. Eso está saliendo con mucho éxito y hemos recibido dinero de la ciudad para seguir ese aprendizaje, algo muy importante. La segunda es el aprendizaje de limpia vidrios. Eso también está avanzando. Los 40 trabajadores de limpia vidrios estuvieron aquí este fin de semana pasada aprendiendo cómo hacer el trabajo en una manera más segura. Ellos ganaron estas clases por la huelga en el otoño del año pasado y ahora están haciendo el trabajo para acabar esas clases y tener registración del Estado, que ellos son graduados del aprendizaje. Muy, muy exitoso eso, ese programa. También acabemos la última clase de inglés. Hemos hecho dos clases de inglés ya y vamos a programar otra en el otoño. Si usted quiere registrar por clases de inglés, una hora cada día, por cuatro días a la semana, por tres meses siguientes. Eso es una oportunidad otra vez en el otoño. Finalmente, estamos buscando un nuevo sitio por nuestro sindicato. La membresía ha dicho muchas veces que quiere un lugar donde los miembros son los dueños del edificio de nuestra unión para que no estamos perdiendo dinero en la renta. Entonces, estamos buscando lugares y también hemos hecho una coalición con otros grupos de la comunidad para que cuando hacemos un gran nuevo edificio podamos tener varias oportunidades de entrenamiento, actividades futuras, cosas así. En eso seguimos trabajando y si usted tiene más preguntas, puede extraerlo a nosotros aquí en la oficina de la unión. Espero que pases un buen verano. Te veo. ¡Gracias!